Me hago un testamento donde dice yo, Matriz, yo tengo que en el carna, las personas y así ya. Y es un año nuevo, y la viuda es un hombre vestido de mujer. La viuda del año nuevo se murió. Entonces, las personas dicen, ay, a ver, me mandé a la besa, me mandé a la besa, me mandé a la besa. No, 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 porque se tringan los novios, ¿no? Y papi, me cuento, me va a sacar a la risa. Gracias.